¡Suscríbete al canal! Gracias. Y miraste así en árabe y en otro y en chino y esas cosas. Solo en esto, ¿no? Sí. Bonito. ¡Bam! 112 tarjetitas compradas. Así que si no las quieres leer ahora no las lees. ¿Qué dices? Eso es chévere. Que sí, que estuve tallando todo el día. ¿No tienes otra cosa que hacer? No. Ya veo. Nos aburríamos mucho. Es que yo me aburro, ¿eh? Ah, los números. ¿Va por orden? No. Sí. Bueno, claro. No, 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 joder. Ah, pero es que estaban por orden. Vá, tú lees los grandes, ¿sabes? ¿Los grandes? Sí. Coge otra ahí. Pues yo no le he acabado, no le he acabado. No, no, ¿qué es? No me dejes, no me dejes, que tal vez llegó rojo. ¿Estás junto conmigo? ¿Eh? Oye, pero no miro la tapa por detrás. Bueno, era alguna, pero es bien y bueno. No, no, ¿eh? Te falta mirar, ¿eh? Oye, Dios. No, 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 no. ¿Vais a hacerlo? ¿Dónde vais? A casa. Bueno. Voy a buscar allí mientras. Bueno, ¿cuántas cosas hay para no olvidarme ninguna? No, no vale, que lo queríamos grabar. Ah, pues no, no, miro. No, déjase aquí. Es para poder mirar el problema. Chao.